Representantes de la Administración Distrital a cargo del proyecto Metro de la Ciudad y concejales electos participaron en el foro Pensar en Público sobre el Metro de Bogotá, organizado por el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de la Capital de la República, donde explicaron lo que significaría para Bogotá un cambio en el trazado y en el tipo de construcción del Metro. María Paula Fonseca, ¿qué dijeron? Buenas tardes. Buenas tardes, Somaira. Así es, la Administración Distrital presentó las implicaciones que tendría el cambio en el proyecto Metro de Bogotá. Aseguraron que esto generaría retrasos, mayores costos por nuevos estudios e incluso una incapacidad en la avenida Primero de Mayo de albergar un proyecto de este tamaño. Estamos hablando de unas estaciones que en el mejor de los casos tienen 206 metros de largo, de una configuración de trenes, de seis vagones, que solo las unidades, el material rodante tiene una longitud de 145 metros, sobre una Primero de Mayo que tiene 28 metros de ancho en su sección vial, 30 metros y unas estaciones de 26 metros, 30 metros. Entonces, la discusión que se da es, se nos plantea la posibilidad de cambiar el trazado y cambiar el diseño del Metro por reducir tiempo, por reducir costo, y aquí el gran interrogante es, efectivamente eso se puede lograr. Hoy el Metro subterráneo requiere 955 predios que están costando 820 mil millones de pesos. Implementar una estructura elevada en la Primero de Mayo por las características de la Primero de Mayo necesariamente va a requerir compra de predios. Para implantar esto en superficie o elevado hay que comprar predios, hay que aumentar la afectación predial, y esa afectación predial, luego de la fase de evaluación de alternativas y diseño definitivo, puede estar iniciando compra de predios en 2018. Y, al paso que van las cosas, si esa compra predial se sigue aplazando, cada año que dejemos pasar en comprar predios, se está sumando el proyecto en el tema predial entre el 8 y el 10% más del costo final. Por su parte, el concejal electo, Holman Morris, aseguró que enviará una carta al Gobierno Nacional para que se reconsidere esta decisión. Estamos pidiendo al presidente de la República que asuma el compromiso que hizo con la ciudad de Bogotá de sacar adelante el Metro, que no entendemos por qué la dilación de la fiduciaria nacional, y que le pedimos que esto no quede al vaivén del quien parece será el alcalde de Bogotá detrás de Bambalinas, Enrique Germán Vargas Lleras, y que saque adelante el Metro. Por otra parte, la secretaria de Movilidad, Constanza García, explicó el proyecto de cobros por congestión, que por tercera vez fue presentado ante el Consejo de Bogotá. Un proyecto que para el Consejo es muy fácil revisarlo porque es la tercera vez que lo analiza, la tercera vez que lo revisa. Estamos hablando de implementar tecnología en esta zona, radares, sensores, que identifican un TAC que se ubica en los vehículos, y esto no funciona como funciona el peaje convencional que yo pago al pasar por el peaje, sino que se va detectando los vehículos y se va generando la cuenta por el hecho generador, que es entrar, salir o circular dentro de la zona. También fue presentado ante el Cabildo Distrital un proyecto que regularía el cobro por contribución al servicio de estacionamiento que deberá ser debatido antes de finalizar esta vigencia. Esta es la información que registramos a esta hora desde la Universidad Javeriana. María Pablo Fonseca, Noticias Capital.